¡Muy buenos días! Ya estamos aquí en Sal y Pimienta y hoy tenemos Cocina en Familia. ¿No? Plato dulce. Plato dulce. A mí lo de Cocina en Familia me encanta que sea dulce, porque los niños yo creo que lo disfrutan más. Y pueden colaborar un poco más, sobre todo hoy. Hoy van a poder colaborar en estirar la masa, en untarla de diferentes cosas, en dar después la forma al hojaldre. O sea que hoy les dejamos que entre por la cocina y hagan algo. Y no tienen ningún problema de que se puedan quemar. Lo del horno ya sabe que... No, antes del horno no hay ningún problema. Y además hay que hacer formas y esas cosas, ¿no? Nada, son muy facilitas pero por lo menos están entretenidos un rato. Tampoco les puedes mandar mucho porque algunos se cansan rápido y te lo dejan todo ahí empantanado a medias. Es mejor que hagan poquito, bien hecho y que después se lo coman. En unos segundos les contamos los ingredientes que tiene que llevar la pinceta de hoy. Ya saben que hoy los niños se pueden meter en la cocina. Eso sí, pónganle ropa para que se puedan ensuciar porque... Hay harina. Eso es. Por lo menos las manos y la cara... Sí. Y van a acabar pegajosos. Vas seguro, ¿verdad? Sí. A la ducha después. Van a acabar pegajosos porque mira los ingredientes. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Tenemos miel. Miel. Tenemos leche condensada. También. Que cuando untas el dedo ya te puedes ir a lavar porque... O le chupas bien. O le chupas demasiado. O te tienes que ir a lavar. Chocolate. ¿Es chocolate negro? No sé si es con leche. No, no, es chocolate negro normal porque vamos a hacer unos lacitos de hojaldre. Uno los vamos a poner con chocolate y los otros no. Ah, genial. Para que todos les guste. Qué bien. Mira, a mí me encanta el chocolate. Y azúcar glas. Sí, pero en este caso los prefiero sin ellos. ¿Sí? Sin chocolate, sí. Los prefiero con la mezcla que vamos a hacer después para pintarlos y con azúcar glas. Vamos a hacer una mezcla para pintarles. Uy, 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 uy. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, tenemos... No necesitamos nada más. Hojaldre comprado. Vale, hojaldre que tenemos dos placas. Vienen dos placas en el paquete generalmente. O sea, que lo que vamos a hacer es estirarla. Y harina, por supuesto. Un poco de harina para que no se nos pegue. Importante que tengamos el rodillo este en la cocina de nuestra casa para poder amasarlo bien. A Ingrid le gustan más los rodillos que se mueven. Que lo agarras así y dice, a mí no ves, es que para gustos no tenemos los mismos gustos. Mientras estire yo creo que... Que ya vamos bien, ¿no? Mientras haga su función. Perfecto. A ver, una plancha por aquí. Bueno, veo que hoy has quitado la tabla. Es que hoy necesitaba espacio. Porque necesitabas espacio. Y oja. Si la vamos a usar, la ponemos. Pero ponerla para nada, pues mejor así, que no se nos mueve nada. Bueno, como siempre que necesitamos el horno, lo precalentamos para que vaya calentando. Bueno, pues estiramos la masa. Mira, los lazos son muy facilitos de hacer. En otras ocasiones hemos hecho palmeritas de hojaldre. Y hay masas que sí que nos ponemos a hacer, pero otras, como el hojaldre, que no merece la pena. Que hay gente que se da maña y le sale muy rico, pero es una masa que nos puede dar muchos problemas. Entonces, esta sí que merece la pena comprarla hecha y quitarnos quebraderos de cabeza. Bueno, los lazos se pueden hacer de un montón de formas. Una vez tenemos la plancha, podemos extenderla o no, como más nos guste. Después, se van superponiendo capas, las que queramos. Hoy voy a superponer cuatro, pero igual con tres nos vale. Si el hojaldre está tal cual y no lo queremos estirar mucho, pues ponemos dos o tres y ya está. Y después, entre capa y capa podemos poner varias cosas. Solamente un poquito de azúcar o azúcar glas y tal cual al horno. O la que vamos a hacer hoy, que queda muy rica y es un poquito más completa. Y aquí podemos colaborar un poquito más. Vamos untando cada capa de leche condensada. Que además le da ese toque dulce. Sí. Verás. Y luego también va a quedar muy brillante, muy rico. Verás que me gusta. O sea, también la leche condensada, sí, son las cucharadas. Como gusta mucha gente, no me gusta. Pero sin embargo, para los postres, así, con un toquecito, están muy buenos. Sí, le da un toque diferente, porque es tan dulce, tan mezclada así con la pastelería y cosas así, pues viene muy bien. La miel, tierra de sabor, la he calentado. Ya decía yo, digo, está más líquida. Sí, estaba mucho más espesa, pero la he calentado para que podamos estirarlo bien por encima de la leche condensada. Y estos son, podemos encontrarnos, cuando compramos así un poquito en repostería, nos podemos encontrar los lazos más secos, que serían hechos de la otra forma. Solamente espolvorear con azúcar y ya está. Y después nos encontramos esos otros que son como más jugositos, pues son estos. Que son más brillantes, ¿no? Y están más blanditos, que da la sensación como si fuese cabello de ángel o algo así, pero no lo es. Sí, porque a mí el cabello de ángel no me hace mucha gracia. Pues mira, a mí con hojaldre o con pasta filo no me importa, pero no mucha cantidad, un poco, ¿eh? Un poquito. Otra vez. ¿Cuántas placas vamos a poner? Cuatro, lo que me dé así un poco más sobrado aquí un trocito, pero ¿sabes lo bueno? Dime. Vamos a hacer lazitos grandes. Más que nada para que no suban y sean un poquito anchos. Lo bueno que tienen... Las placas o... Lo bueno que tiene algo. Bueno. Entonces esto, una vez que lo metes al horno, la masa sube y se nos queda un poquito más alto. Es verdad que tarda un poquito en cocerse. Lo vamos a meter en cuanto lo tengamos al horno, porque tarda un poquito. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿Puede tardar? Pues sí que tardan veinte minutines, ¿eh? Veinte minutitos. Y si tenemos tiempo y lo dejamos un poquito bien, hago un poquito más. También. Espera, que ya sé. Ya me acuerdo lo bueno que tiene esto. No hemos encajado muy bien aquí las dos capas. Algunas nos quedarán más grandes, pero no importa, porque si nos quedan irregulares, a mí me gusta todavía más que cuando quedan todos están homogéneos, ¿sabes? Incluso parecen hasta más artesanales. Claro, más caseros. Eso es. Y aquí sabemos lo que estamos poniendo. Que muchas veces cuando lo ves irregular te parece más casero y parece que te va a gustar hasta más. Los que les guste la perfección, pues que lo hagan un poquito más perfecto. Pero bueno, te voy a decir una cosa. La perfección no existe, ¿eh? Yo creo que tampoco, ¿eh? Y si nos molestamos mucho buscándola, pues vamos a perder un montón de tiempo con la de cosas que hay que hacer. Uno de los mayores fallos dicen que es la perfección. ¿Sí? Sí. Así que cuidado a todos aquellos que quieren ser perfectos, porque... Otra capita y a untar. Y a untar leche con benzada y miel. Las brochas de plástico, estas que son de silicona, pues si tenéis de las otras no pasa nada, pero son muy baratinas y lo bueno que tienen es que, sobre todo con estas cosas que son pegajosas, no se os van a quedar los pelos pegados a la masa, porque a veces se quedan los pelos ahí pegados y luego no las encontramos... Y te es hasta complicado quitarlos, ¿no? Que muchas veces tienes que andar ahí con los dedos. Y además para limpiarlas las otras también son un poco más engorrosas. Estas son buenísimas. Sí, la verdad que yo creo que son muy cómodas. Y lo que dices tú, son económicas, las encuentras en cualquier sitio, tampoco tienes que ir a buscarlas muy mejor. No, no tienes que irte a China a buscarlas, ni nada. No, no tienes parte. Las tienes cerca, sí. Y oye, pues están bastante bien, porque lo que tú dices, que siempre... Pues es igual que los pinceles estos que pintabas en el cole. Eso es, en los cuadros, en las pinturas. Que explicaba el pelillo, joder, me molestaba un montón, ¿eh? Que si te quedas el pelillo y luego apacitarlo. Y en que te es mucho de manualidades, porque te acuerdas mucho tú de las manualidades del cole, ¿eh? ¿Te gustaba? Yo sí, a mí me gustaba todo eso del pelillo. ¿Sabes lo que me gustaba a mí mucho? Ahora que dices lo del pincel, que ahora ya no lo hay. Esa cola... Es que tú eres más pequeña que yo y tú se me lo has visto. María también. A ver, cuéntame. No lo habré visto ninguno de los que están aquí. ¿Qué te haces hoy? A ver, cuéntame. Pues era los álbumes que te compraban, los pegabas con... Era un bote de pegamento con pincel, que se cerraba como el de las uñas. Sí. Y lo pintabas así. Y olía de bien, me encantaba el olor de pegamento. Pero que era, tipo cola. Pero era más transparente y tenía un olor característico. ¿Te acuerdas, María, si se acuerda? Que había cromos de esos de tarta de fresa, de los osos amorosos. El que lo vea y le suene, somos de la misma edad. ¿Así? No, no, no. Porque por aquí hay gente más joven que también le suena, ¿eh? Y más mayor también. O sea que, un poco de todo, yo creo. Depende por dónde te muevas. Depende de cada cole y depende de muchas cosas. ¿Eran de Panini? ¿O de qué era? ¿Cómo era la marca? ¿Eso ha sido eso? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Luego es que sacaban cada cosa, cada invento, ¿verdad? Pero yo eso sí lo he hecho de menos, lo de la cola. De pegar los cromos, que me encantaba, como olía. Es que es de humo, rara. Me encantaba bajar la cochera de mi abuelo, como olía el gasoil que subían para la caldera. Fíjate. Qué cosas. Me gustaba. Ese pegamento, sí que le conozco yo, que es... Pero ya no existe, ¿no? Sí, sí que existe. A ver si me voy a tener que comprar un bote. Voy a hacer adicta. Ahora, tal vez. Es un botecito transparente. El pegamento es amarillo. Ay, es que ya no me acuerdo de tanto. Me acuerdo más del olor y de la cosa de que tenías que poner. Huele fuerte. Nada de los cromos de ahora que se pegan. Que son pegatinas, ¿no, hija? Ahí tenías que ponerte en una mesa. Que ponerte a pintar. Y... Pues mira, tú ahora mismo lo que estás haciendo, esto lo hizo hace muchos años. ¿Quién? Un pintor francés, que fue quien inventó el hojaldre. Ah, sí, mira, es de Cachulé de Arpa. ¿Quién? Para los dos primeros. Oye, no tiene nada. Pues sí, maja. Fue un pintor francés. ¿Y qué hacía él haciendo hojaldre? Pues que trabajaba con un maestro pastelero y estaban innovando y salió el tema del hojaldre. Pues tela, eran un poco atravesaditos. Porque si una vuelta para acá, otra vuelta para allá. Ahora una doble. Ahora una sencilla. Ahora lo pongo, lo quito, lo meto al frigorífico. Pues esos tenían pocas cosas que hacer, ¿eh? Ah, aparte de inventar esto. Bueno, ya sabes que cuando trabajas del arte se te ocurren muchas cosas. Entonces, bueno, esto ya nos está llamando. ¿El chocolate qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a fundir? Sí, mientras esto está en el horno. Espérate a ver cómo hago yo ahora la repartición esta que no la he tenido yo muy bien estudiado, pero ya le he encontrado una forma. Tenemos que hacer rectángulos. El que le voy a hacer otro corto, porque si no nos va a quedar muy gorda. Y ahora tres. Uno. Más o menos. Tampoco tiene que salir. Y nada más. Le damos una vuelticina así. Y ya está. Una vuelticina así. Bueno, puedes hacer cualquier forma, ¿no? Sí, bueno, pero si queremos lazos, pues tiene que ser así. Y si quisiésemos ochos, pues de otra manera, ¿no? Pues con dos ceros. Una arriba y otra abajo. Este nos va a salir más grande. Este nos va a salir un poco, un lazo un poco extraño. Pero se come igual, ¿verdad? Sí. Ahora. ¿Qué pinta le da el brillo, verdad? Sí. La miel y todo. La miel y... Muchas veces, yo no sé si para esto nos puede valer, se le unta con huevo. Con huevo. Sí. Podemos hacer los... No, esto lo haremos. Lo podemos hacer también solo con huevo. Por ejemplo, el que os digo que es más normalito, pues pones azúcar entre las capas y por encima pones azúcar, pintas con huevo y al horno. Y también quedan así doraditos, incluso crujientitos, ¿no? Sí. Pero estos quedan... Los vas a probar, no se lo puedo decir. Sí, sí, sí. Estos hay que probarlos, porque con la leche condensada, ese dulzor que le da, incluso se ablanda un poco la masa todavía más. Eso es. Y queda más jugosita. Que hay algunos que parece que están así como borrachines, pues bueno, son de ese estilo. Que bueno. Algunos lazos me quedan mejor que otros, ¿eh? Como se nota que los hago pocas veces, ¿eh? Los primeros mejor que los últimos. Fíjate. Y eso que los últimos sean los primeros, que en este caso lo tienen un poco difícil. Vas a... ¿Te sale? En vez de... Ahí, ahí sí, te ha salido bien. Endereza, ahí. Eso. Mira, estoy poniendo las manos, que ya se me queda el cuchillo pegado. Fíjate lo que te digo. Esto ya sabes cómo es. Cuando hay cocina en familia, es para mancharse. Para mancharse... Yo no sé cuánto tiempo le he dado a esto. Y comerlo todo. Madre. Qué sencillo es de hacer la repostería. Muchas veces nos pensamos que nos vamos a complicar mucho la vida. Y luego... Es lo más sencillo. Pero bueno, si tuviésemos que hacer el hojaldre, otro gallo cantaría. Claro, eso sí que es cierto. Pero en este caso, como no tenemos que hacerlo, tenemos mucho más fácil. Bueno, nos van a salir unos cuantos, ¿eh? Con un par de placas de hojaldre que teníamos. Súper económico. Un poquito de miel y un poquito de leche condensada, porque ni mucho menos vamos a utilizar ni medio bote. Una tableta de chocolate. Uy, madres, no hemos utilizado nada de bote. Ni un cuarto. Y de chocolate con un poquitín. Si los queremos hacer de chocolate, porque así están muy buenos, pero bueno. Incluso podríamos echarles crema. Una crema pastelera también. Luego ya una vez que han salido, o acompañarlo de unas natillas, podemos hacer un poco de todo. Sí. Uy, este ya se nota a la práctica, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es una lazada profesional. Sí. Eso es lazada de pastelero. Uy, madre. No nos van a caber, Erika. Sí, sí, nos caben, que solo me quedan dos. A no ser que quieras quedarte sin comerlos. No. Échales todos. Donde sea. Saca un hueco de donde sea. Mira, y el hojaldre este, que si queréis saber dónde lo he comprado, me ha gustado la idea, que te manda ya el papel de horno para que lo metas. No venía envuelto en él, ¿eh? Sino que venía el papel de horno para... Aparte. Para poderlo envolver. Vosotros me escribís y yo os digo dónde lo compro. Pero para cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero yo mucha memoria. Bueno, y esto, con la bandeja nos vamos al horno a 180 grados aproximadamente. O sea, lo sabes. 20 minutos, más o menos. Nosotros no tenemos tanto tiempo, pero a ver si le damos caña, como siempre, al horno. Que este horno... Hay veces que nos hace maravillas. Hace maravillas. Pobretito. Yo es que a veces le animo a todo. Voy a ponerlo un poco más fuerte. Y ahora vamos a utilizar solo el micro para derretir el chocolate. ¿Esta cazuela la tenías aquí por algo? Sí, mira. Esa cazuela nos vamos a hacer como un aguamiel, una cosa así, que es a partes iguales miel y agua. Y cuando salga del horno les vamos a pintar con esto. ¿Vale? En vez de solamente miel, agua y miel, que lo vamos a calentar un poquito ahí. Y con esto es con lo que vamos a pintar después. Por aquí no nos hace falta nada más. Es que no pierda el brillo ese que le queremos dar a los lacitos, ¿verdad? Esto lo dejamos aquí y voy a pasar un algo por aquí. Un algo, lo que sea. Porque esto es una pena. Y ahora me pongo con el chocolate. Vas a derretir al microondas, ¿no? Sí, como siempre. Que hoy no hemos manchado para nada la cocina. Bueno, quitando para esto. No lo manchamos nada la cocina. Pero en una mesa lo podemos hacer hoy. Y he encendido el fuego ese para derretir la miel y el agua. Pero en realidad lo podemos hacer al micro. Calentamos un poquitín de agua y ya está. Y ya lo he terminado. Madre. Madre, madre. Hay que sacar, cuando hagáis esto en casa hay que sacar el hule. ¿Sabes lo que es el hule? Sí. Y todo... Como te has quedado callada, digo, igual no lo sabe. Y tengo ahora que explicárselo. Y no sabría decirlo. Y toda esa ayuda que hemos tenido en familia para hacer los lacitos también la tenemos que tener para recoger. Fregar y dejarlo, vamos. Que no se nos escapen. Brillante. Eso. Mira, ¿sabes qué es lo mejor? Darles un frufruz de estos de pasar el polvo. Eso les divierte un montón, hija. No limpian mucho, pero por lo menos algún cacho pasa. Bueno, pero que no se lo tiren a la cara, ¿eh? Eso y la aspiradora. ¿Les gusta la aspiradora? Sí, y fregar. La fregona también y sobre todo no escurrirla bien. Te dejan ahí charcos. Todo lo bueno. Todo el charco y todo. Bueno, oye. Más vale algo que nada. Algo hacen. Ya está eso, ¿no? Venga, pues voy a poner aquí un poco de chocolate. ¿Tú quieres con chocolate, Pablo? Sí, ¿no? Dices sí, hombre. Daría, bueno. Bueno, no. Lo voy a ir derritiendo para cuando lo saquemos del horno. Y lo suyo es, perdona, Ingrid, si una vez sacados del horno y untados con el chocolate los dejásemos enfriar. Pero bueno, hoy los vamos a comer calentitos. Me voy al horno y voy derritiendo esto, ¿vale? Digo, y al horno o al micro. Cuidado que no se nos queme el chocolate porque es muy sencillo de... Se nos pasan unos segundos y ya se nos quema y luego sabe fatal. El azúcar glas que lo vamos a dejar ya para el final, ¿verdad? Una vez que ya estén los lazitos. mira, lo pintamos con esto y entonces después pones el azúcar glas y se queda bien empapado y se quedan ahí blanditos. Y otros los unto en un poco de chocolate de derretido. Voy a hacer poco de chocolate hoy. Sí. Ahora te voy a ganar el chocolate, mira. Qué raro. Hombre, los lazitos yo creo que es más típico comerlos con azúcar. Es que yo los he visto en las pastelerías que ponen un trocito de chocolate. Digo, me voy a copiar. El que avisa no es traidor. Hombre, de estas típicas. Hombre, pensé algo bien, ¿no? Luego hay gente pues que le gusta más chocolate blanco, más chocolate negro, más chocolate con leche. Pues ya pues... Allí cada uno y luego. Nosotros les damos opciones. Eso es. Les damos opciones. Así que no nos quedaría nada si es que no hemos hecho prácticamente nada ni hemos utilizado casi ningún ingrediente. La verdad que pocos ingredientes, pocos pasos. ¿Parece complicada la receta? Pues no lo es. Pues no lo es porque además miren los ingredientes, miren los pasos y dense cuenta de que para nada es complicado. seguimos. Os hemos dado unos segundos para que cojáis nota de los productos que necesitáis, de los pasos que tenéis que seguir para hacer los lazitos que hemos hecho. Y bueno, yo no sé si estarán hechos porque hemos echado un vistazo al horno y dorados están, pero... Pero bien doraditos porque al ponerle tanta miel y tanta... leche condensada, mira, los de atrás se han dorado bastantes. Estos te los voy a dejar aquí porque se han enfadado con valla, hombre. Estos los voy a presentar aquí. Otra cosa que podemos hacer es ponerles chocolate si no se nota. Así, pues sí. Mira, tócalos. Están cojientes, pero... Sí, están. tiernecitos y verás que se mueran. Cómo te van a gustar. Se separan bien. De trocito, justo esto es lo que cae de la leche condensada y de la miel. Se queda ahí pegado y se hace para mí. Pero mira, no coman tanto. Ustedes ahora han fijado que esto es sencillísimo porque... ¿Qué hemos hecho? Prácticamente nada. La masa estaba hecha. Le hemos puesto leche condensada, le hemos puesto miel y una masa sobre otra y así todo el rato, ¿verdad? Eso es. Hemos cortado, hemos hecho la forma del acito y para el horno. Ya está. Hemos derretido el chocolate que está montando ahora Erika. Vamos a hacer así como unos huesos. Me estoy quemando, ¿eh? Me imagino. No le importa porque se ha enfadado conmigo hoy. Es que no sé que la he dicho ahora. Se ha enfadado por cualquier cosa. Es que soy una enfadita. Es una enfadica. Y los dejamos. Voy a poner con chocolate este que está un poco chamuscado porque como ahora vienen los demás y no lo saben, pues golosos. Se van a llevarla. Lo peor. En chamuscado. Entonces, ¿quién más quiere con chocolate? Pero yo creo que chamuscado, chamuscado... No están, ¿eh? No están. Lo que pasa es que están dorados. Están bien doraditos. Y están, pues que claro, les doy torta caña a los pobres que demasiado que aguantan. ¿Con esto qué hacemos, Erika? ¡Hala, que se me ha olvidado! Esto era para untarlos con esto, pero bueno. Pues mira, vamos a hacer de tres variedades. Chocolate. Con el miel, la miel de agua. Se me ha olvidado, Ingrid, que es que me he puesto nerviosa. No, no. ¿Te has dado cuenta tú sola o te voy a chivar un marido? Me he dado cuenta yo sola. Perdona que te diga. Pero si es que cada vez que tengo... Mascarillo. ¡Ay, cómo me hace la pelota! Que no me he enfado contigo, ¿eh? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Has dicho que sí? ¿Ya has empezado así? ¿Tan seria, hija? Yo soy muy sensible, ¿eh? Eres muy sensible. O que no lo parezcas, yo sí. Bueno, yo no me he enfado contigo. Contigo, ¿eh? Ah, a ver si vas a haber sido con alguien y no me lo quieres contar. Con el que haya sido yo, yo soy un poco agresiva. Le dejo sin postre y punto. Ah, bueno. Pues lo va a pasar mal, ¿eh? Viendo esto, lo va a pasar bastante mal. Bueno, pues como decíamos, al igual que con chocolate, podríamos hacerlo con crema. Podríamos hacerlo, ponerle un poquito de nata también. Podríamos, bueno, pues a lo mejor hacer, dorar unas fresas, caramelizarlas o... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé. Hacer algún sorbete. Con un buen café también. Y solos de maravilla, ¿eh? También. Yo creo que sí. Vamos. Ya no da esto para más chocolate, Ingrid. Nada más. Aquí sí que los niños el chocolate, en vez de untarlos en el lazo, lo iban a untar más en el dedo. Se lo iban a llevar a la boca directamente. Venga, pues unos con el agüilla de la miel y otros no. Y ahora verás cómo se pega más el almíbar, el azúcar glas. Lo siento luego otro poquito. No pasa nada. Y vaya los que nos han salido, ¿eh? ¿Unos cuantos? ¿Qué me habrá costado la placa esta? No creo que haya llegado a dos euros. Pues fíjate, no creo, ¿eh? No me acuerdo, pero más o menos. Con esto vas puerta por puerta por el vecindario y te haces amigo de vamos. Y te haces un montón de enlacitos luego para ti. Yo estos, vamos, me voy a llevar uno de camino, por lo menos, para irme los comiendo. Ya está, ya está. No hay nada más que hacer. Nada más que hacer que comerlos. Nada. Eso. Nada más que hacer que comerlos y comentarles y comentarles que nos pueden escribir a salipimientas roba rtvc y riegal.es y si tienen alguna receta de repostería o algo que no hayamos hecho, que nos la manden, que la hacemos aquí sin problema, ¿verdad? Con lo que nos gusta a nosotros la repostería. A mí me gusta más hacerlo que comerla. También sí. Si se disfrutan alrededor les pasará a ustedes también que muchas veces no lo hacen para ellos, sino que lo hacen para los que están alrededor. Con esto les dejamos y nos vemos al próximo día. A chupárselos de nada. Chupárselos de nada.